¡Hola! ¿Cómo están habitantes del planeta gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de God of War 3 y continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior, después de haberle arrancado la cabeza, esta bonita cabeza que tengo en la mano, se la arranqué al dios Sol Helios, de su lindo cuellecito y ahora me pertenece y continuamos la historia desde este punto en donde dice, la senda de Eos, los que vean lo mismo que los dioses encontrarán el camino al Olimpo. Oh, el camino al Olimpo, a ver, los que vean lo mismo que los dioses, ¿qué vería un dios aquí? Yo como humano veo agua y veo ruinas, veo un puente destruido, un dios tal vez vería una cascada, tal vez vería la luz que sale de aquel lado, o no sé, los que vean lo mismo que los dioses, no pues la verdad no entiendo mucho, igual a ver de este lado, creo que se me pasaron algunos detalles, no de hecho solo hay vida y no la necesito, ahorita esa vida no la necesito. Lo que necesito, lo que necesito es la cabecita de Helios para que me alumbre en mi camino, alúmbrame, 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 uff, está temblando todo aquí, eso me huele mal, me huele muy, 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 muy mal, ¿ya? ¿eso es todo? Bien, aquí hay más vida y magia, pero no lo utilizo ahorita, ahorita no lo necesito, así que vamos a seguir avanzando, uy, mira un mono, toma, baboso, por andarte atravesando, ey, que te mueras, ¿por qué no se muere este mono? Ahí está, ah, no que no te morías, eh, no que no te morías, esta cabeza, si mal no recuerdo, hay muros en los que puedo, a los que puedo abrir, no sé, si, bueno, si hago esto, creo que me mantiene un poquito más la luz encendida, Tengo tiempo limitado para utilizar esta luz, y mientras los mato, ahora, cabecita, alúmbrame, cabecita, alúmbrame, escucho como escorpiones, estoy oyendo bien o estoy oyendo mal, escucho como escorpiones aquí, uy, me cerraron el camino, ¿saben qué significa eso? Que van a llegar estas cochinadas a regar el tepache, ándele, bien, bien, uf, uf, bueno, vamos a hacer esto así, así, no puede ser, me cayó en la cabeza, toma, no, ey, ese estuvo a punto de darme, estuvo a punto pero no se le hizo, toma, no, quítate Kratos, no hagas ese combo, me lleva Así, ¿cómo le hago para deslumbrarlas a todas? No puedo, no puedo deslumbrarlas a todas, ¿de veras? Bueno, entonces, simplemente las mataré así, ¿qué es que ya se murieron todas? ¿Ya fueron todas o qué? Así, que me alumbre, oh, miren, de aquel lado, de aquel lado hay un cofre, pero creo que tengo que seguir avanzando, voy bien, por aquí voy bien, ahí en la parte de abajo hay otro cofre, bueno, sigamos, Sigamos, sigamos adelante, ándale, mira, aquí hay una puerta escondida, y ya la tengo, ahora, camina, camina, despacio, ey, tú, ¿de dónde saliste, mono? Tengo que estar alumbrando aquí, todo el camino este, ya, muérete, creo que no se muere por la buena A ver, así, con esto ya puedo avanzar tranquilo por un buen tramo Aquí, me dejo caer, creo, a ver, aquí, eso, aquí está el cofre, el que vi desde lejos, no, hombre, qué buen ojo tienes, Kratos, eh, para encontrar cofres perdidos Qué buen ojo, pluma de Fénix, uy, yo pensé que hablando de ojos me iban a dar un ojo de górgona, pero, al parecer no, al parecer no les dieron ganas de darme un ojo de górgona Vámonos, vámonos, avánzale, avánzale Kratos, avánzale, hijos de eso, hijos de eso, muere, muere, otro más, otro más, bien Uf, avanza, 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 bien Ya, el otro menso que viene por allá, desde aquí se lo carga No, de veras Aguante, igual con esto Con esto, sí No pudo ni llegar el tipo Ahora, vida, ahora sí me la voy a llevar Definitivamente, ahora sí me la voy a llevar Quédate ciego Y No puedes hacer nada contra Kratos No, no, no Puertas escondidas Puertas escondidas por algún lugar Puertas escondidas por algún lugar No, aquí no hay nada Puertas ocultas Puertas ocultas Puertas ocultas ¿Este hoyo me mata? Tal vez sí Tal vez no ¿Ah, sí? Y este hoyo casi estoy seguro de que sí me mata Así que Mejor voy a seguir por acá Vas arriba Y Desde acá arriba no lo echamos Bien Puertas ocultas Por favor Necesito una puerta oculta La que sea Puertas 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 No, por ningún lado Es que con esta cabeza Ya una vez que tienes esta cabeza A donde quiera que vas En el lugar que menos te esperes Puede haber una puerta escondida Así que Tengo que estar alumbrando por todos lados Escucho un cantar Se está acercando ¿Quién? Ya te lo dije No puedo ayudarte Pero tú eres el único que puede Lo sé Confío en ti ¿Quién se está acercando, niñas? Una cadena Esa es la cadena Que sostiene el monte olimpo Si me encargo de esa cadena El monte olimpo se cae Definitivamente Así que Vamos a agarrar orbes rojas Que es lo que más me interesa ahorita Esto de agarrar las orbes rojas Y A ver aquí ¿No? ¿Nada? ¿No? ¿No nada? No, creo que no Creo que ahorita por lo pronto No hay nada aquí ¿Y por acá? ¿Tampoco? ¡Mta! ¡Mta! No hay nada A ver Por si las moscas Vamos a hacer esto, ¿no? Eso también hace que aparezcan Vamos a darle un flechazo Aquella cosa de allá La agarramos Y que me lleve Hacia ¡Mi destino! ¡Si llego! ¡Uh! Si llegue ¿No me puedo bajar? ¿No? Ni modo Cofrecito 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 Cofre 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 Les digo que tengo que ir buscando Pero de hecho cuando hay un cofre se nota Así que ni siquiera es necesario Muy necesario Que ande haciendo esto Porque cuando hay un cofre Se nota Porque salen unas luces medias extrañas ¿Saben? ¡Ah caray! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? A ver A ver A ver señorita A ver señorita No sé quién sea usted Pero me está ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué van a hacer estas? Ok Ya me acordé De estas monas Toma Ok Creo que tengo Una menos Y si la mando a volar Si la mando a volar Creo que si la hago así La sax Ah sí Ya me acordé Ah sí ¿Qué? ¿Me van a pegar? ¿De veras? Ah se atrevió Se atrevió Ya Baja Con ustedes dos eh Una menos Falta otra Ande Vamos 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 Es que La clave de estas Es levantarlas Si logras levantarlas En el aire Y no las dejas Que bajen para nada ¿Que no había subido Mis armas ya ni de nivel? Según yo ya había subido Mis armas de nivel Y tenía el combo Con el triángulo Pero no lo hacen Bueno Porque Porque no me sale el combo Me las voy a echar De puro coraje ¿Val? Ah sí Bien 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 Y luego para arriba Otra vez Y mientras no la deje bajar Todo va a estar Perfecto Híjole ¿No? Dije que mientras no la dejes bajar Kratos Y no haces caso Ahora sí Ahora sí Así Ay no me dejó No me dejaste mona Vas para arriba Uf Vas para arriba ¿Me vas a dejar ¿Me vas a dejar de veras? Que te saco Toma Y vas Arriba De pronto están viendo Que me quedo callado Y es porque Uf Se acabó De pronto ven que me quedo callado Y es porque estoy un poquito constipado Y aquí me acaba de fallar el dedo Y acabo de sacar una habilidad Que no debía utilizar ahorita Bueno Estoy un poquito constipado Por eso de pronto ven que me quedo Bueno Por eso de pronto no me escucha ¿Saben? Así que disculpad por ese detalle Puertas secretas No hay Puertas secretas Por aquí Tampoco Puertas secretas Puertas secretas No Aquí definitivamente no va a haber puertas secretas Así que vamos A seguir avanzando Por aquí No No Y por acá Uy aquí sí hay Ven esas lucecitas Que andan por ahí volando Esas lucecitas Significan Puertas secretas Y significa que la puerta secreta Está aquí Mero Bien Ok Cuando hay luces Hay puerta secreta Ya me acordé de eso Entonces no hay necesidad de andar Pajareando con la cabecita de Helios Por todos lados Es que a Kratos le gusta Presumir la cabeza de Helios ¿Saben? Va por todos lados con su cabeza Diciendo Miren Mate al dios del sol Que buena onda ¿No? Que buena onda Y todos los cholos del barrio Así chocándose las Ah Que buena onda mi Kratos Te lo echaste Eso es de magos Eso es de magos De magos Ahora Ahora Uff Hijas de su madre Hijas de su madre Primero voy a tener que desquitarme Así Bien Creo que con eso ya me deshacen estas dos Ah no aquí siguen Ande Ande Bien Tengo que deshacerme primero de los de allá Ahí va uno Hija de eso No me deja darle a la cosa esa Ya Esta es la última que cuentas Esta va a ser la última Así 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 Bien Chequense este combo Andale Andale Bien Tú si sabes Kratos Tú si sabes Ah me la eché Se fijaron ese combo con arco Creo que la primera vez que lo pasé No sabía hacer combos con arco Estos son los primeros combos con arco que hago Ajá Ajá Si tiene Oh aquí hay un cofre No sé de que sea Pero hay un cofre Oh pluma de henix Bien No me recuerdo si este ya lo había encontrado antes Pero que bueno que vine aquí Que bueno A ver No hay otro cofre No ya no me dice que presione R1 Significa que ya no hay cofre Podría agarrar esta vida Que de hecho Ya no voy a volver a pasar aquí nunca más Así que Me la voy a llevar Por si se llega a ofrecer ¿No? En algún momento puede que se ofrezca Ah Llegamos aquí Guardamos la partida Cámaras destruidas No 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 La senda de Eos La senda de Eos Si Cada vez que guardo la partida Me acuerdo de sus comentarios De bórrala Bórrala Epsilon Bórrala Bórrala Y yo Con tanto que me esfuerzo por no borrarla Ustedes quieren que a fuerzas la borre Hombre Aquí está otra puerta Mira nada más Orbes rojas Bueno Yo esperaba algo más Útil Como no sé Un cofre oculto Pero al parecer No lo hay O puede que por acá sí Creo que por aquí sí hay A ver Cofre oculto Cofre oculto Cofre, cofre, cofre Cofre, cofre, cofre ¿No hay cofre? ¿De veras no hay cofre? Como que me acordaba Que aquí había uno Bueno Como sea Aquí hay uno de orbes rojas Que igual me sirve Y Aquí hay más orbes rojas Que también me sirven Y Creo que ya Es todo ahora sí Allá se ven más luces Pero pues esas ya no tienen nada que ver Voy a volver a guardar la partida Porque esos cofres Si llego a morirme o algo Y me regresan desde este punto Voy a tener que volver a agarrar esos cofres Y no quiero Entretenerme en eso otra vez Así que prefiero Volver a guardar la partida Aquí ¡Vámonos! ¡Vámonos volando! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ve qué poder! La cadena de equilibrio La cadena del equilibrio A ver Esto se trata de esquivar Esquivas así Esquivas así Ok Bien Bien, bien, bien Me gusta cuando tiene los controles De dirección Invertidos Vamos así Vamos así Bien Concentración Aquí necesito concentrancia Bueno, de hecho creo que este no Porque es el primero Pero ya más adelante Te sacan unos más Más canijos Más adelante Te sacan unos Más Canijos ¡Uh! ¡Uh! Bien, 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 bien Hasta aquí vamos bien Vamos bien Esquivando, esquivando, esquivando Esquivando ¡Qué puntería, mi Kratos, eh! ¡Qué puntería que pasas justo por el hoyito! Justo por el hoyito Más pequeñito Que había Listo 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 Bien Creo que ya estamos a punto de llegar Creo que ya estamos a punto de llegar No desesperen No desesperen Bien Oye, llegué y sin un solo golpe No me golpeé ni una sola vez ¿Qué onda, mi titán? ¿Qué? ¿Ah? ¿Me quieres matar, desgraciado? No, 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 no Que no éramos compadres, eh Que no éramos amigos ¿Cómo se te ocurre hacer Semejante estupidez de quererme golpear Si éramos amigos? Bueno O sea, no éramos amigos Pero Estábamos en el mismo bando Me dijeron ya en los comentarios Que no Este no es Kronos Este titán se llama diferente No sé cómo Me dijeron que se llamaba Me dijeron cómo se llamaba Pero la verdad lo olvidé Uf Esto se cae Esto se cae Esto se cae Así que Es de velocidad Velocidad Y más velocidad Da ¡Uy! Casi me cae una piedra en la cabeza Acá Así Así Y todo lo que se caiga Con cuidado Todo lo que se caiga Con cuidado Con cuidado Ok Vamos Vamos ¿Qué? ¿Qué? Se rompió Ay Esa cosa se rompió Era brincar rápido Es que ya no se balanceó el Kratos ¿Se dieron cuenta que el Kratos ya no se balanceó? Solamente tenías un chance De aventarte Ni modo Ni modo Brinca 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 Y brinca Bien Aquí te dejas caer Aquí brincas hacia acá Luego hacia acá Luego hacia acá Luego hacia acá Y luego aquí sacas esta cosa Que ni siquiera llegué De veras Bueno Tercera oportunidad Tercer La tercera es la vencida Ya lo saben Siempre La tercera es la vencida Y no sé por qué no estoy llegando a ese lugar Si tan fácil que es llegar Pero bueno Vamos a la izquierda Uh Eso estuvo cerca Eso estuvo cerca también Aquí A ver Déjenme concentro Ya para hacerlo bien De una vez Por todas Porque saben que no es lo mismo jugar Mientras estás hablando Que jugar Bien concentrado ¿No? No es lo mismo Para nada Para nada Lo mismo No No, no, no Vas mal No era a la izquierda todavía No era a la izquierda todavía Aquí sí Aquí sí Bien Sube, sube Derecha Derecha Uf Estuvo cerca Me rozó Me rozó la piedrota Sube 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 Hijo de su Ajá Nada 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 Nada, nada, nada Yo nada más estoy viendo las piedras No estoy ni siquiera viendo el camino Estoy viendo cuáles piedras me pueden golpear Para esquivarlas Ya llegué Aquí hay un cofre Bien Secretamente Secreto Un cofre Secretamente Secreto Pluma de Fénix Uy Pero ¿Y mi ojo de Górgona? ¿Cómo es posible que ya tenga más magia que vida? No, 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 no Eso no puede ser que tenga más magia que vida Yo necesito ojos De Górgona Vamos ¿Y otra vez a volar? ¡Órale! Bueno Está bien Está bien, está bien No creí que fuera a volar tan pronto otra vez Pero Ok Si ellos dicen que vuelo Pues vuelo ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es? Hijo de su madre Ahí sí choqué Ah, hijo de su madre Ahí sí volví a chocar Me estoy desconcentrando, señores No sé ¿Por qué? Pero ya me estoy empezando A desconcentrar No No Oyo, oyo, oyo Eso es Oyo, oyo, oyo Híjole El hoyo estaba de aquel lado Me lleva Ok, el hoyo está acá Vamos El hoyo está en medio Bien Y vienen las piedrotas de fuego Uy 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 No, no, no No, no, no No, no, no Híjole Y luego estas se mueven Me lleva Me lleva con las piedras que se mueven Ajá Creo que ya sobreviví, ¿no? Si no me salen con una sorpresita aquí Todo Estará Muy bien Muy, muy bien Llegamos ¡Uy! Esta parte está demasiado Demasiado buena Yo creo que uno de los lugares En los que más batallé La primera vez que jugué God of War Fue en esta parte específicamente En las cavernas Bueno, de hecho no fue en las cavernas Fue cuando ya andas arriba de las cajas Cuando ya estás arriba de las cajas No, pues si es aquí de hecho Cuando estás arriba de las cajas Y cuando estás dentro de las cajas Es la parte en la que más batallé Me acuerdo perfectamente Ahora A buscar cofres Bien Gracias Ojo de Górgona Por favor Por favorcito Por el amor de Dios Un cuerno de chivo ¿Por qué? Un cuerno de chivo Nadie quiere cuernos de chivo Queremos ojos de Górgona Me dan un cuerno de chivo No puede ser Vamos a quemar esta cosa ¿Qué? ¿No se quemó? ¡Quémate! Bien Y se libera la cajota Y a ver si es donde comienza lo bueno ¡Uh! ¡Que comience la fiesta! ¡Kratos! ¡Que comience la fiesta! ¡Que comience la fiesta! Que salgan los Minotauros Y que salga la mamá escorpión Y todos los que tengan que salir Se mueve Se mueve Se mueve ¿Y a dónde me lleva esto? La verdad no me acuerdo En qué parte estoy Es que según yo Pasas como dos, tres veces Por este mismo lugar Pero no me acuerdo El orden De los factores ¿No? ¡Oh! Mira Aquí hay un elevador ¡Que sofisticado! ¡Que sofisticado! Ajá Ajá Híjole Me lo dejaron muy arriba El elevador ¿Cómo le hago para bajarlo? ¿Cómo le hago? ¡Oh! Ok Así Ok Vamos No Creo que tengo que agarrar Un poquito más de vuelo Vamos Así Así No llego ¿De verdad? A ver Creo que tengo que Más bien Lanzarme de aquí ¿No? ¿Por qué no llego? ¿No se supone que debería llegar? Vamos ¡Vamos! ¡Ay! Casi Me voy al hoyo A ver ¿Cómo le hago para llegar allí? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Tengo que agarrar todo el vuelo del mundo Ahí está Ah Ok Es que tenía que agarrar bastante Bastante vuelo ¿Eh? Pero bastante 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 Y listo Y luego otra cosa más que quemar Pero antes me hubiera gustado checar Si había cofres Que creo que no No veo luces Luces que indiquen que hay un cofre secreto por aquí Así que Sigamos avanzando Se mueven las cajas Ya salieron acá estos tipos Por fin Por fin Los aviento a volar Y A ti también Adiós Y vienen más Híjole Igual debería guardarlos Por si salen Algún mono más pesado Que creo que lo más pesado que sale aquí son los minotauros Así que De eso no hay mucho problema ¿Saben? De eso no hay demasiado Problema ¡Aviéntalo! Bien Gracias Orbes rojas para mí Y mis orbes ¿Qué onda? No me dieron las orbes de ese mono que mandé a volar Tanto que me esfuerzo en mandarlos a volar para que no me den las orbes Ahí están los minotauros Ven, se los dije Ah, ya me acordé de esto Tengo que Tocérmelos Antes de que empiecen con sus jueguitos ¡Ande! ¡Ande! Bien 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 Adiós ¡Ajá! Ese mono Lo mandé a volar y no supe ni cómo Ahí estás ¡Ah! ¡Ah! Solo quedas tú, mono Híjole Tu amigo se fue cobardemente Te abandonó aquí Así que Si te sientes solo Pues Híjole No tengo cómo ayudarte, la verdad Te iba a decir que puedes confiar en mí, pero La verdad es que no No puedes No puedes confiar en mí Le arranco la cabecita al señor Minotauro Y se acabó Pero el otro se murió y no me dio orbes ni nada ¿Se dieron cuenta? Que no me soltó orbes ni nada esa cosa Vamos a matar a estos rápidamente De hecho creo que los mato más rápido así Así que A lo mejor los voy a embestir de esta forma ¿Qué? Ni siquiera lo agarraste Monomenso ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! Bien Con esto también salen volando Eso también funciona Con que no salgan otros dos Minotauros aquí Creo que todo estará bien, ¿no? ¡Flechazo! ¡Eso! ¡Flechazo! ¡Eso! ¡Y flechazo! ¡Eso! ¡Ja, ja! Todos se murieron De un solo flechazo Creo que sí fue buena idea subir de nivel el arco, ¿eh? Creo que sí fue Muy buena idea A ver, ¿qué? ¿Van a venir? Arrímense si quieren, ¿eh? ¡Arrímense si quieren! Pero los reto, ¿eh? Los voy a retar Los voy a retar A que se arrimen A la cadena Si es que pueden ¡Anden! ¡No, no, no, no! ¡No pueden! ¡No van a poder! Se me hace que ya Los voy a matar rápido Este momento Porque La cadena no va a No va a aguantar mucho más Así que ¡Ah! Pero que no Lo detuve Según yo lo detuve Pero al parecer no se dejó ¡Eso! Ahora saca flechas Y salen volando Los minotauros ¿Se dan cuenta? Vamos a matar a este Así Espero que el otro Mientras mato a este No vaya a darle A la Cadena Porque entonces sí Me voy a meter en un problemón ¡Adiós! Y dame vida Y dame orbes Todo bien Todo bien Hasta aquí Ni siquiera tuvieron chance De darle a la cadena Estos monos, ¿eh? Ni oportunidad tuvieron Nunca es bueno Hacer ese combo Cuando estás peleando Contra monos Tan grandes como este Nunca es bueno Nunca es bueno Nunca ¡Nunca! ¡Nunca! Vamos a matar al servero O móntalo Si lo montas Mejor, ¿eh, Kratos? Si puedes montar Al servero Mejor ¡Eso! ¡Eso! Así me gusta Que los montes Vamos a darle Mejor al minotauro Que es el que podría Complicárnoslo un poquito más Así Así Bien Bien ¿Qué? ¿Ya? ¡Se acabó! ¡Se le acabó la gasolina Esta cosa! No, no es cierto No, no es cierto Estoy mintiendo Todavía tiene Y de sobra Todavía tiene ¡No! Ya se le acabó Ahora sí Se le acaba de terminar La gasolina Al mono este Bueno, ni modo Lo bueno es que ya les faltaba Un poquito a estos Dos Y están a punto De pelar cacahuates De pelar cacahuates Bien para acá Y el otro Porque no le vaya a dar A la cadena No le vayas a dar A la cadena No, no, no No lo hagas No lo hagas ¡No lo hagas! Vas, vas, vas ¡Hambre! ¡Hambre! Tengo hambre de sangre ¡Hambre! ¡De muerte! Eso es de lo que se alimenta Kratos Pura hambre de sangre Ajá Ya están casi todas las cajitas alineadas Faltan dos creo Pero mientras Vamos a buscar cofres escondidos Por acá No, aquí no hay cofres escondidos Acá tampoco Allí hay un fulano Que es el de las botitas Míralo Mira a quien tenemos aquí Es Kratos, el fantasma de Esparta En persona El dios caído El mortal maldito No tengo intención de desperdiciar mi tiempo Con una persona como tú, Hermes Hablas como un cobarde, Kratos No te enfrentarás a mí porque sabes que eres inferior Kratos ¿Qué se supone que vas a hacer hoy? ¿Vas a matar a alguien de la familia? Oh, eso es Vas a asesinar a tu padre, a Zeus No va a pasar No puede pasar Kratos persigue un imposible De nuevo Nunca aprenderás Nunca cambiarás Kratos, el necio que mató a los de su sangre Kratos, el necio entre mortales y dioses Para siempre será maldito Para siempre será renegado Cegado por la venganza hasta su último aliento El espartano lleva el olor de las cenizas de muerto Burlándose como niñita, ¿verdad? Burlándose como niñita Bueno, veamos cuánto más puedes aguantar Veamos cuánto más puedes aguantar Aquí hay vida, pero no hay magia Y lo que yo necesitaba justo ahora Era magia Bueno, ni modo Vamos a aventarnos acá un salto Así Y esto se va a tratar de subir Durante cinco días Cinco días y cuatro noches Subir y subir y subir Y mientras el tiempo pasaba Kratos seguía subiendo y subiendo y subiendo por la cadena Y subía y subía Y no se cansaba por una extraña razón Porque, no sé ¿Qué carajos traga el Kratos que puede seguir subiendo eternamente? Y nunca se cansa Pero bueno, es hijo de Zeus Así que es entendible Es un semidios Así que eso se entiende Y subía y subía y subía Hasta que llegó al Monte Olimpo Salto hacia atrás 9, ok Y llegamos Bien Estoy en el Monte Olimpo, papá Siéntete orgulloso de mí Ajá Aquí sí hay cofres escondidos Definitivamente Definitivamente Pero bueno Antes de hacer cualquier cosa Voy a irme directamente a guardar la partida Y hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy De verdad Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo Que les haya gustado el video Y si les gustó No se olviden de darle like al video De dejar su comentario aquí en la parte de abajo Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente de cosas nuevas Que vayan sucediendo en el canal Yo por lo pronto me despido Y nos vemos la próxima Remolino Parezco pavo real Mira Chao